Entre los invitados a la presentación de la primera edición de la revista, estuvieron medallistas de los pasados Cuegos Olímpicos de la especialidad en Atenas. Además de ellos, a la ceremonia asistieron personas que pese a sus limitaciones, tienen un don y algo especial para mostrar. En un mismo ejemplar incluyan deporte, arte, talento, avances científicos, mejoramiento de la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. Tener la posibilidad de mirar a otras personas que están en situación de discapacidad, que se van a convertir en modelos para desarrollar nuestra vida. La publicación, que será de Circulación Nacional, espera consolidarse como un medio de comunicación útil para aquellas personas y organizaciones que velan por la comunidad en situación de discapacidad. Encontrar en la revista Deporte, Arte y Talento sin Barreras, divulgación cuando son deportistas de alto rendimiento, que han participado en justas internacionales, que han participado en justas nacionales, que han creado nuevas marcas, que han ido a Juegos Paralímpicos. 10.000 ejemplares fueron puestos en circulación de la primera edición de la revista. En ella se podrán encontrar historias de vida de deportistas, artistas y profesionales que día a día trabajan a favor de esta población en el país.